Mamita me parece que te estoy poniendo en un altar que tú no te mereces Ya te he explicado que te estás pasando y ya son varias veces Te veo manda y zumba, no quieres que te me atraviese Hay que te me atraviese Voy a jugar con cama, yo trato y con inteligencia Porque la vida no es velocidad, esto es de resistencia Voy a jugar con cama Sabes que se me pegan solas, a mí se me encarnan A mí se me encarnan Voy a jugar con cama, sabes que a mí se me encarnan Voy a jugar con cama, sabes que se me pegan solas, a mí se me encarnan Voy a jugar con cama, confiado, confiado, confiado Voy a jugar con cama, tanteado, tanteado, tanteado Voy a jugar con calma, que camita, jugo a calmao. Viene de tono a mí, yo no soy un disparao. Cuidado, que nos tenemos detectao. Mira pa' atrás, mira pa' todos los lados. Pendi. Pendi. O tú no ves que yo no saco de Gucci, Valentino y Fendi. Pendi. Estoy trendy. Voy a jugar con calma. Tú sabes que a mí se lo hace me encanta. Voy a jugar con calma. Tú sabes que se me pega, solo la camisa me encanta. Voy a jugar con calma. Confiado, confiado, confiado. Voy a jugar con calma. Tranteao, tranteao, tranteao. Ey, ey, killer. Llama a tenerme tranqui. Tú sabes que ya subimos de ranking. No nos pides Sanky Panky. Tú sabes la tuya, no estoy en la mía. Y ya en el cien facturamos todos los días. Arrasamos calmao, todo tranqui. Viviendo como Zuna, como Daddy Yankee. Llama tengo yo y jugo contigo. La estoy sufriendo por lo que yo vivo. Voy a jugar con calma. Tú sabes que a mí se lo hace me encanta. Voy a jugar con calma. Tú sabes que se me pega, solo la camisa me encanta. Voy a jugar con calma. Confiado, confiado, confiado. Voy a jugar con calma. Tanteao, tanteao, tanteao. Mamita me parece que te estoy poniendo en un acta que tú no te mereces. Ya te he explicado que te estás pasando y ya son varias veces. Te voy a mandar y zumba. No quiero que te me atraviese. Hay que te me atraviese. Voy a jugar con calma. Constante y con inteligencia. Sí, sí, sí. Porque la vida no es velocidad, esto es de resistencia. Y tú lo sabes. Voy a jugar con calma. Con calma. Es que se me pegan, solo la cama y se me encarnan. Vamos. La cama y se me encarnan. Voy a jugar con calma. Oye, cuando te coja. Pa' usted. Todo el daño que me hiciste. Sí, sí, sí. Te lo juro que yo voy a estar feliz. Me tatúa esta actriz. Venga, tírale, 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 tírale. Oye, se calentó. Dj Kongs Tiger. Más duro de la nueva. Soy yo, soy yo. Voy a jugar con calma. Tú sabes que la gente se me encarnan. Llega la copa. Voy a jugar con calma. Tú sabes que la gente se me encarnan. Voy a jugar con calma. Confiado, confiado, confiado. Voy a jugar con calma. Tanteado, tanteado, tanteado. Ey, ey. Ustedes tienen que parar. O por lo menos tienen que respetarse. Y aprender que uno nace pa' ser estrella. Y otro pa' estrellarse. Un punto fiel. Que bandolero. Dj Kongs. Es Tiger. De esta la sacamos de morrón. Icy Record.